Hola a todos, ¿cómo están? Y para este día martes nos espera un día caluroso en la mayor parte del país. Tenemos que tener en cuenta que esta ola de calor llegó para quedarse. Es el fenómeno de la niña, que nos trae mucho calor, nos trae pocas lluvias y que puede durar hasta marzo. Así que es un tiempo para empezar a acostumbrarnos. En la mayor parte del país vamos a tener tiempo estable, con la excepción de algunas provincias del noroeste argentino y también en el extremo sur, donde podemos tener algunas lluvias aisladas. Pero vamos a la provincia de Córdoba. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, vamos a tener un martes de verano, se podría decir. Cielo parcialmente nublado en la mayor parte. 39 y 40 grados de máxima para el sur provincial. Villa María, Río Cuarto, Huíngar, Renancó. 39 grados también para Córdoba capital. Arrancamos el día con mínima de 23, así que va a ser un día bastante pesadito, con cielo parcialmente nublado también. Y si nos vamos hacia el oeste, 38 grados de máxima para atrás la sierra y alrededores. 39 si nos vamos hacia el este, San Francisco y alrededores también con mucho calor. Y pisamos los 40 grados también en el noreste de la provincia de Córdoba. Así que el calor llegó para quedarse. Recordemos que tenemos la presencia del viento norte, que hace que tengamos estas altas temperaturas que van a durar los próximos días. Así que va a ser un momento para lavar la ropa, rápidamente se va a secar y para aquellos afortunados que tienen una pileta cerca la van a poder disfrutar. Y te recuerdo que si necesitas más información podés ingresar en infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.